Leticia, cuéntanos. Pues sí, recordamos que las fotografías que estamos mostrando esta semana son las de objetos antiguos. Y tengo que decir, no tengo confirmación de jefatura, que estoy recibiendo tantas, 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 que yo creo que vamos a alargar el periodo semanal. Seguid mandando que esto igual se alarga hasta febrero, no lo sabemos. Bueno, vamos con las fotos, que tenemos muchísimas. La primera es una máquina de escribir, que como no podemos empezar de otra manera, es de un pasatarder anónimo. Yo desisto ya a pediros que me digáis cómo os llamáis, que me podéis dar un nombre de falsos. ¿Qué tímidos, no? ¿Qué es eso? Una máquina de escribir. Ah, no, una máquina de escribir, no, una báscula, perdón. Ah, es que decía yo, una máquina de escribir. Yo voy a leer las letrinas abajo y digo, bueno, es una máquina original, ¿no? Quien sí me da su nombre, como no, Mireille Chumartolomé, pasatarder, de hoy no pasen y todo lo que le piramos. Que nos envía esta radio que dice que es muy antigua y que aún funciona. En caso de trabajo, muy bonita. Que aún funcione. Adiós.